Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Vázquez. Actualmente soy representante de la Agencia Global Sport. Y bueno, le quiero mandar un saludo muy grande al Club Agatae. También a los profes David y Gilberto, al kinesiólogo William. Y también, bueno, mandarle un fuerte abrazo a todos los niños y niñas allí del club. Transmitirle que, bueno, que están en un grandioso club, que aprendan mucho, que aprendan para emprender. Y que, bueno, que todos tenemos un talento que siempre hay que descubrir. Y tienen todo, todo a sus manos con ese gran equipo como es el Club Agatae y con ese cuerpo técnico y el kinesiólogo que es también muy grande. Decirle y transmitirle que sigan soñando, chavales, a todos los niños y niñas, que sigan soñando, porque los sueños son realmente gratis. Un abrazo grande y mucha fuerza para el equipo y mucha fuerza para el club. Chao, chao. Chao. ¡Gracias!